Si eres amante de las películas de miedo, seguro que alguna vez has visto alguna ambientada en un manicomio. La mayoría de las veces la trama se basa en sucesos ocurridos en estos centros, ocultos a la vista de todo el mundo, y que un día salen a la luz calificándolos como manicomios malditos. José Manuel García Bautista es experto en temas paranormales, ha escrito sobre este asunto. Querido José Manuel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. ¿Todos los manicomios tienen algo de malditos? Todos. Todos tienen algo de malditos porque a donde esté presente la locura, por desgracia, también está presente la desesperación, la desilusión, la desazón de la persona. Y eso, lo queramos o no, acaba impregnando, como dicen los parapsicólogos, todas y cada una de las rendijas que pudiera tener ese lugar. Y eso acaba saliendo a flote, eso acaba saliendo y acaba manifestándose de muy diferentes formas. Por tanto, esa desilusión y esa desazón que alimenta precisamente esos centros, esos manicomios que hoy llamamos malditos, como tú bien calificas más. ¿Por qué durante mucho tiempo ante enfermedades, supongo que por falta de información, pero ante enfermedades de individuos que ven cosas que no existen o que oyen cosas que no se producen? ¿Por qué siempre se le ha atribuido un ámbito, un ambiente, un perfume paranormal, lo que era una enfermedad mental? Pues principalmente porque, fíjate, cuando hablamos de manicomios nos tenemos que ir al siglo XVI, cuando se funda el primero, por el padre Jofré, en la zona de Valencia. A partir de ahí, siglo XVI, todo lo que era esquizofrenia, que hoy la conocemos, delirios paranoides, todo lo que eran ilusiones ópticas, alucinaciones, tenían dos opciones. Si te pillaban un convento, eras una persona que en este caso podías estar teniendo un contacto místico, y si eras al margen de ese ámbito monacal, pues lo que se consideraba es que la persona podía estar poseída, podía estar endemoniada. Y por eso se le atribuye ese toque sobrenatural, ese toque que en este caso nos hace distinguir que esa locura, que no se entendía bien tampoco lo que eran los términos de locura, pues podía tener, de alguna forma, unas características sobrenaturales. ¿Hay algún manicomio en España que tenga especialmente ese estigma de estar maldito? Hay varios, fíjate que hay varios. Así que a mí me vengan a la cabeza, pues nos podemos encontrar, lo primero, hay uno muy desconocido en la zona de Málaga, en la sierra, que está muy, muy metido en todo lo que es esa zona de Matorral y demás, que apenas está descubierto, que está abandonado, y donde ocurren todo tipo de hechos paranormales y hechos extraños, lugares donde antaño lo que se producían y se hacían eran prácticas que hoy son desaconsejadas, lobotomías, electroshock, baños de agua helada, de cuánto el paciente se le quitaba la locura. Luego, si vamos un poco subiendo, nos encontramos el manicomio de Miraflores, en Sevilla, que todavía tiene una parte en activo, y donde también vienen a ocurrir esos hechos normales. Si nos vamos a Madrid, al sanatorio de la Marina, que aunque era sanatorio, también fue utilizado como psiquiátrico, el de Oña, en Burgos, donde también se han descrito hechos paranormales y está adyacente a lo que era un antiguo complejo, podríamos llamarlo eclesiástico, y luego si nos detenemos en la zona de Galicia, en la zona de La Pedrosa, por ejemplo, en Santander, pues también nos encontramos ya no solo lugares que se llaman malditos y que tienen fenómenos paranormales, sino que tienen variopintas leyendas como pasaron a ser lazareto de lazareto a sanitarios y de sanatorios directamente a instituciones psiquiátricas mal llamadas manicomios. Hablemos ahora in the world, en el mundo. ¿Cuál sería el manicomio que estaría en el número uno de esa categoría y por qué digo de manicomio maldito? Sin duda alguna, a mí me vas a permitir aquí que elija dos por dos diferentes razones, y permíteme esa licencia que me tomo. El primero, maldito, por hechos sobrenaturales, el Kins, que está en la zona de Nueva York. Se le llama maldito porque, aunque está abandonado, es un complejo inmenso, ocurren todo tipo de hechos paranormales, en el sentido de que las personas que han entrado allí, primero los vigilantes de seguridad, que vigilaban las instalaciones que estaban abandonadas, y luego los buscadores del misterio, han podido grabar psicofonías, se han encontrado cara a cara con lo que son visualizaciones de personas que evidentemente no están, que podríamos llamar fantasmas, y que se manifiestan allí, y luego muchos de ellos porque han sufrido accidentes que son cuando menos extraños, después de haber entrado, por lo que se les presupone una maldición. Y luego, en otro ámbito, está el Federico Mora, que está en Guatemala, y en este caso, la maldición de este lugar no tiene nada de paranormal, sino es el simple hecho de estar allí, porque es como viajar en el tiempo, irte cuatro siglos atrás y vivir bajo las mismas condiciones que estaban por aquel entonces. Es decir, no hay un corchón, no hay un tratamiento, está abarrotado por no haber, no hay ni guardias, es decir, entre ellos se vigilan y funcionan las auténticas mafias, que uno se da cuenta realmente que aunque vivamos en el siglo XXI, pues hay partes de este mundo nuestro que aún no han llegado a ello, y que por desgracia esa pobredumbre y también el malestar, el malvivir, pues siguen teniéndolo en un lugar donde, en teoría, deberían de haber o mejorado su salud o recobrado la gordura, y ni lo uno ni lo otro. Conocidas tus aficiones, ¿tú has pasado alguna noche en un manicomio maldito? Sí, la he pasado. Tenía esa pregunta, Adolfo, pero me has leído el pensamiento. Sí he pasado una noche en el psiquiátrico de Miraflores, en Sevilla, en el año 2003, y ya hace tiempo, ya, fíjate, más de dos, más de casi dos décadas, y la verdad es que he tenido la oportunidad de estar en una ala abandonada, junto a un guardia de seguridad, junto a personal sanitario, y vivir nuestros propios fenómenos. Escuchar quejidos, quejidos que evidentemente no vienen de nadie, y por supuesto no es ningún animal. Ver cómo en una determinada zona de ese hospital se encienden luces, y cuando vas al sitio ni tienen luces ni tienen pantallas que pueda contener esas luces, con lo cual uno no sabe qué es. Puedes llegar incluso a sentir como delante tuya se originan pisadas, pasos provocados por nadie, y bueno, y tienes también la oportunidad de recoger un sinfín de testimonios de personal sanitario especializado que están allí, y que ellos mismos han tenido ocasión de encontrarse cara a cara con ese misterio. Y también, fíjate, incluso una enfermera que escuchó un día como llamaban a la puerta, detrás de esa puerta no hay nada, porque es un ala abandonada y es la divisoria, y cuando ella pega al oído a la puerta simplemente escucha una voz muy débil que dice, pero ábreme ya. ¿Te puedes imaginar lo que es pasar una noche en uno de estos lugares donde tienes por compañía tu persona, tu compañero, y esos entes del más allá, que como dicen en Galicia, a verlos haylos. Yo pongo siete candados en la puerta, déjame entrarnos, siete candados en la puerta. Estas son las aficiones de José Manuel García Bautista, colección Enigma, editorial Almuzara, Manicomios Malditos. El director de uno de ellos es el autor del libro. José Manuel García Bautista, gracias. Gracias, compañero, un abrazo. Adolfo Arjona, la noche. COPE, estar informado. En la oscuridad de la noche, cualquier ruido nos hace estremecer. El viento entre los árboles. Los crujidos de las ventanas. Una música confusa y lejana. Un sonido lastimero. Hay una persona valiente, muy valiente, que se adentra en la noche en busca de lo desconocido para dar explicación a esos sonidos que nos ponen los pelos de punta. Ella es mi admirada, Israel Espino, periodista, conferenciante, escritora. Querida Israel, muy buenas noches. Bienvenida a la COPE. Buenas noches, Adolfo. Encantadísima de estar de nuevo contigo. ¿Qué son los sonidos de muerte y qué tienen que ver con sonidos naturales que se producen en la noche? A ver, los sonidos de muerte son una serie de sonidos que nuestros antepasados escuchaban, sobre todo y especialmente en una temporada concreta, en la temporada de las noches de invierno. La época oscura, le llamaban. Es aquella que va desde todos los santos, aproximadamente desde el 31 de octubre, 1 de noviembre, hasta enero, hasta mediados de enero, cuando el día era más corto, la noche más larga, y muy pronto tenían que meterse, como bien acabas de decir, en sus cabañas, porque ya no se podía trabajar, ya era noche, no había luz. Y bueno, justo en esos momentos, en alas de la tormenta, escuchaban esos ruidos estaños. Pues curiosamente, no solamente ruidos de tormenta, sino gritos, salgarabías, perros ladrando, cascos de caballos, cabalgando, y todo este ruido que escuchaban tenía un nombre para ellos, un nombre que difería según las regiones y según la época, pero que siempre se relacionaba con un ejército, un ejército sobrenatural, un ejército de muertos. En nuestro país, no sé si estás de acuerdo conmigo, el fenómeno más conocido que puede ocurrir por la noche es cruzarte con lo que se llama la Santa Compaña. ¿Esto de la Santa Compaña, qué es este cortejo y qué ocurre si te los encuentras? Pues mira, de Santa, la verdad es que tienen poco. Yo creo que le llamamos Santa un poco para protegernos de ella. Se podría llamar Santa Compaña quizás, fíjate, a las vertientes que hay en el sur, en Andalucía sobre todo y el sur de Extremadura, ahí sí podría ser santa. Todo este ejército de muertos que te comentaba viene del norte, del norte de Europa, de ser uno de los países nórdicos y curiosamente, a medida que el fenómeno avanza en tiempo y avanza en espacio bajando hacia el sur, cada vez se vuelve más tranquilo. Ese ejército furioso se convierte en la Edad Media, en Francia, por ejemplo, o en Italia, en lo que llamaban la cacería salvaje, que era todavía furiosa salvaje, pero no tan furiosa. Y termina siendo, cuando llega ya al sur a España, se tranquiliza, se amansa completamente y queda convertida en esta santa compañía que me comentabas, que no es más que un grupo de espíritus sin reposo, de almas en pena, que andan flotando un poquito solamente por encima del suelo y que el peligro que tienen no es que te vayan a llevar con ellos, sino que anuncian la muerte. Y si te los encuentras, si afectas cualquier cosa que te den, por ejemplo, una vela, que luego cuando ellos se van y tú contemplas, te das cuenta de que no es una vela real, sino un hueso de alguien que ya ha fallecido y que ese hueso te está condenando a formar parte de ellos hasta que otro vivo vuelva a reemplazarte. Pero el miedo de la Santa Compaña es precisamente, y bueno, de todos estos fenómenos que estamos hablando, es precisamente el que anuncian la muerte. Puede ser la tuya, puede ser de alguien familiar tuyo, alguien conocido, pero siempre son anunciadores de muerte. Decía yo que hay una persona que se adentra en la noche, una valiente en busca de lo desconocido es Israel Espino. Oye, si dormimos en una casa aislada, en un bosque, incluso en compañía de otros, de amigos, ¿tú crees que podemos dormir tranquilos según tu experiencia? Bueno, depende, mira, te voy a contar una cosa, es que me pasó, me la estás contando y me pasó a mí hace nada, justamente al terminar este libro, me quedaban nada los últimos arreglos y me fui precisamente a una cabaña en la comarca urdana de la comarca de las urdes, una comarca extremeña bastante aislada y bastante mágica. Bien, yo siempre había escrito el libro pensando en que todas estas creencias se basaban precisamente, no voy a decir en la ignorancia ni mucho menos, pero sí en lo que hablábamos antes, en que si tú te vas a una cabaña aislada hace cientos de años, cualquier cosa, cualquier sonido podía darte miedo, aunque también es cierto que esa gente sí que conocía precisamente cómo sonaba el viento entre los árboles, o sea, es raro que se puedan equivocar tantísimo, pero que ahora, ahora, desde hoy, donde la luz está en todas las casas, incluso en las cabañas, donde la civilización ha llegado a casi todos los rincones de Europa o a todos los rincones, no cabría asustarse. Bien, pues estaba, como te decía, el año pasado en esta cabaña dándole los últimos retoques al libro cuando estaba sola completamente y de pronto, bueno, terminé, me fui a dormir y empecé a escuchar cómo el viento empezaba a aullar entre los árboles del bosque cercano y cada vez el viento era más fuerte y era curioso porque era verano y en verano normalmente no hay esas tormentas en esa zona ni hay viento ni nada, pero el viento cada vez, cada vez era más fuerte, cada vez soplaba más, cada vez se escuchaban más cosas extrañas y entonces me di cuenta y descubrí que realmente es muy fácil incluso hoy que escuches esos fenómenos que daban terror en ese momento y que puedas muy bien confundirlo con esa gente de muerte que avanza en el viento y avanza en la tormenta. Israel, hablando de leyendas, ¿existen los cortejos mágicos o estamos hablando de leyendas basadas en lo sobrenatural? Pues me encantaría poder contestarte pero es que tampoco yo comencé esa investigación pensando que era simplemente material mitológico y empecé a estudiarlo como mito. Luego me di cuenta que había muchísimas leyendas y mi sorpresa fue cuando descubrí que había también un montón de leyendas vividas. Esto es gente que te cuenta la leyenda pero te cuenta que ellos lo vivieron. Entonces, claro, tampoco podemos decir que sea un cuento o que sea un simple mito de gente a día de hoy viva que ha visto a la Santa Compaña, que ha visto al cortejo de gente de muerte, que ha visto al conde Arnau en Cataluña, que ha visto algunos de estos fenómenos que relacionamos con la muerte y que ellos te juran y te perjuran que fueron testigos de lo extraordinario. ¿Alguna vez alguien te ha contado que se haya topado con un jinete sin cabeza o con un grupo rodeadas? Pues mira, un jinete sin cabeza curiosamente, sí, bueno, el Dullahan, se le llama Dullahan, algún jinete sin cabeza en Irlanda que lo que hace es avisar de la muerte. Normalmente se pone en una colina, lleva la cabeza, es un jinete que lleva la cabeza, su cabeza en el brazo, con el otro brazo toma las riendas del caballo, incluso otros dicen que tiene la cabeza ante las piernas y con la otra mano el árbol como un látigo una columna vertebral humana. El miedo que se le tiene es que esta cabeza putrefacta que además se ilumina la noche solamente puede decir una palabra y esa palabra es el nombre de aquel al que ha venido a buscar. Por eso cuando se le ve normalmente la gente huye despavorina. Y bueno, el recogido podría recoger el testimonio de un vecino que volvía después de una fiesta en un pueblo cercano a su casa en medio del campo cuando vio a la firma que vio un Dullahan un gente sin cabeza en lo alto de la colina como sabía la leyenda lo que hizo fue rápidamente taparse los oídos para no escuchar el grito del Dullahan se metió rápidamente en casa llevó a su casa con las manos en las orejas y bueno pasó una noche intranquila pero la pasó. Al día siguiente cuenta que un chico que iba a moto tuvo un accidente precisamente en el punto en el que se había aparecido el Dullahan y él estaba convencido de que el nombre que gritó ese gente sin cabeza era el nombre del chico que había muerto al día siguiente y por ejemplo aquí en España también no gente que haya visto ellos mismos el gente sin cabeza pero sí he recogido testimonios de gente joven que me contaba cómo cuando eran pequeños sus abuelos también en algún pueblo perdido de las urdes le contaban que no debían volver tarde de las fiestas de los otros pueblos porque se podían encontrar con el jinete sin cabeza y ese jinete pues anunciaba también la muerte fíjate en lugares tan dispares como Irlanda o como Extremadura si quieres saber más Editorial Almuzara acaba de publicar el libro Gente de Muerte lo firma Israel Espino compañera un beso gracias por atenderme un beso enorme Adolfo muchas gracias